El docente está basado ahora en el uso, claro, tiene que saber de tecnología, tiene que saber de su ámbito de estudio para poder explicar, pero tiene que tener habilidades y competencias docentes que implican cómo ayuda a que el estudiante aprenda, cómo construyo un programa de aprendizaje basado en competencias, de tal manera que el docente requiere de estas nuevas estrategias. Hablar de qué es más importante de las tres requiere sobre todo una actitud para mí, es lo más importante, la actitud que está abierta al cambio, que está abierta a la creatividad, a la innovación, a probar, porque hay que hacer prueba y error y sobre prueba y error uno aprende y mejora y a tener esa voluntad de innovar, ese deseo de innovar. Entonces la tecnología cambia, cada dos, tres, cuatro años está cambiando y hay que estar actualizándose y si no tenemos una actitud frente a este cambio, una actitud positiva, pues nos vamos a quedar rezagados. Y lo que hace el ámbito de conocimiento o el saber es esa área que a mí me mueve, que me apasiona, que me gusta, que por lo cual he decidido formarme y ser experto y transmitir, pues simplemente la tecnología es el medio a través del cual llegas a transmitirlo. El conocimiento siempre va a ser mayor si realmente hacemos investigación, es lo que hace el cambio y la transformación, por lo tanto no la dejaría de lado, yo metería también investigación dentro de, como el hecho que empuja a hacer cosas diferentes, a innovar. ¿Cómo podemos avanzar en el ámbito tecnológico sin dejar la parte humana detrás? Porque si centramos la formación en la tecnología, nos estaríamos equivocando, la tecnología es el medio, son las personas las que tienen que estar dentro del proceso y cómo aprenden, y la tecnología apoyar ese proceso, de tal manera que si nos centramos como humanos a resolver los problemas que tenemos como sociedad, que es nuestra función, formar personas para crear esta mejor calidad de vida, un mejor espacio de trabajo, mayor productividad, etc. Entonces formamos ciudadanos para resolver problemas locales con una visión global y apoyado con el uso de tecnología. Creo que ese es nuestro gran reto como universidades, transformarnos para transformar la sociedad, innovar la educación para que innoven también ellos en sus espacios de trabajo, donde realicen y se desempeñen, de tal manera que la sociedad pueda ir avanzando. La tecnología es el medio a través del cual y que está cambiando y va a generar mayores cambios, pero nos ha hecho más dinámicos, pero también de alguna manera las relaciones humanas se han hecho más efímeras en algún punto porque comunicamos de manera rápida, resolvemos, pero no tenemos esa relación a fondo muchas veces las personas. Entonces eso no podemos dejar de lado. El tema de crear seres humanos con valores, con principios que desarrollen su trabajo con un objetivo de desarrollo social, humano y que la tecnología simplemente nos da apoyo a ese desarrollo y es el medio a través del cual nos movemos. Entonces la parte humanística tiene que estar presente y de hecho que la inteligencia artificial haga que los humanos sean desplegados de ciertas tareas que son monótonos, autónomas, automáticas. Tengamos ese miedo de, bueno, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Si ahora lo va a hacer una máquina. Eso pasó también en la revolución industrial hace años, pero lo importante es qué sé hacer yo, qué doy valor que la máquina no puede. Y entonces ese sentido de creatividad, de innovación, de resolver problemas con sentido humano es cualidad de los humanos. Entonces en ese sentido va a ser más valioso de cara al futuro que aprovechemos, desarrollemos sobre todo personas con valor y que puedan hacer esa transformación con la tecnología como medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!